¡Bíndame más! ¡Oh! Yo miraba el seductor y no me puedo resistir Intento mirarme No lo puedo más seguir, si el lado me veía adentro, yo no sé lo más y más Acá no tenemos un gran, mi lágrima va a volar, si tú vas a tomar, te lo pide y lo que me da Dijo, vente conmigo, vámonos a monedar, salgamos el adicto, después de tanto bailar La noche fue destino, ese amor fue siempre, ven, ven, dame más de ese amor Quiero estar contigo siempre y siempre, ven, ven, dame más de ese amor No me puedo contener, ven, ven, dame más de ese amor Quiero estar contigo siempre y siempre, ven, ven, dame más de ese amor Que no me puedo necesitar El tiempo que no le pido y no la puedo olvidar Entre cuantos sabés que fue Aunque yo las conocí Porque cuando entre la gente No la puedo encontrar Y a noches el destino De tu amor pasión Ven, ven, ven Dame más de ese amor Quiero estar contigo Siempre, siempre Ven, ven, ven Dame más de ese amor Que no te puedo contener Ven, ven, ven Que yo quiero más Ven, ven, ven De lo que querés Ven, ven, ven Que yo quiero más Yo me puedo Viviré Ven, ven, ven Que yo quiero más Ven, ven, ven De lo que querés Ven, ven, ven Que yo quiero más ¡Gracias! ¡Gracias!